bueno pues estoy aquí en esta ocasión para explicar este temilla que me ha pedido un suscriptor titulado yo soñé del barrio la guitarra está al aire y nos vamos a mover con los acordes de la menor y sol mayor al principio yo soy de lo que piensa que el silencio es el don de la armonía tú estás de otra vez do sol fa mi do sol re menor y mi lo mismo do sol mayor re menor y mi vale y ahora entro en este vídeo la segunda parte se que hemos hecho do sol re menor y mi y eso se hace dos veces do sol mayor re menor y mi vale lo hemos hecho dos veces ahora en el estribillo entraría do sol mayor mi la menor mi la menor mantenemos la menor mantenemos mi la menor mi ¿Vale? Dos, sol Mi, la menor Mi, la menor Ese es el estribillo ¿Vale? Lo mismo Tres veces Última Dos Sol Fa Mi Sol Sol Tres menos Mi Lo mismo Dos, sol Tres menos Mi Estribillo Que yo soñé Que me quería Yo soñé que no lo amaba Y que no vi que no me diría Porque a mi suelo me engañaba Yo soñé Que me quería Yo soñé Que nada estaba Que lo vi Que me venía Que al canso Que me venía Yo soñé Que me venía Que me venía Yo soñé Estoy cansado De vivir De mi De mi historia Estoy cansado De bailar En el mismo Aire Y de vivir En el mismo Yo soñé Que me quería Yo soñé Que me Pero vi que no lo amaba Pero vi Que me venía Que al canso Que me Abraba Yo soñé Que me Quería Yo soñé Que me Abraba Pero vi Que me Venía Que al canso Que me Abraba Yo soñé Que me Quería Yo soñé Que no Pero vi que no Me Entira Que al canso ¿Vale? En estoy cansado Ese tema Esa parte Que hemos hecho Ahí es fa El orden Mi menor Re menor Y golpe en sol Golpe en fa Y golpe en mi ¿Vale? Repito Fa Mi menor Re menor Y sol fa ¿Vale? Que es la parte aquí ¿Vale? Bueno, pues espero que os sirva Y cualquier duda como siempre Estoy aquí para Ayudaros lo que pueda